y la sopa de casualidad no se puede criticar como no dele no sirve no tiene sabor a nada la corina la hizo y sabe que me dijo que no tiene sabor a nada me dijo no servía que si la corina que si la corina nunca había cocinado en su vida que la tenemos que meter a los inútiles y la tina como se ríe que no sirve la sopa mire de corina bueno yo me voy a mi trabajo qué onda diablo que anda esto que anda eso después lo usamos después de esto qué rico qué rico va a quedar piense que la flor de isote es bien rica fíjese los rellenos de flor de isote bien rico diablo que ahora con esto me la pregunto de nuevo eso ya lo va a utilizar para la presentación no esto crece después se le echa para seguir maneando no ok ok mi mamá me dijo fíjate siempre en él no para que no te desvídes si le si le si le prende la vista eso te arruina se corta me dijo mi mamá si cortan ahorita espere espere ya que tenemos una misión ahorita diablo esta que arde esta que explota hey eso quiero yo también copión usted es copión vaya vamos a ver aquí como vamos con la con el pro hey que onda bicho huela 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 mirelo huela 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 humildemente ha tenido semanas de mano machaca le sam la en 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 quién 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 de quién está hablando esta vergüenza la otra había usado no le vayas a ayudar qué vergüenza con 17 años con 17 años pude hacer pisques y bien ricos camaradas pude hacer una sopa de res y he podido hacer muchas cosas más pero esto que tiene 25 años lo mismo dijo la vez y también vaya entonces no le puede ayudar no pere el nombre qué bien aprende a usarla si no busque un tutorial busque un tutorial en youtube cómo usar una licuadora tutorial de youtube cómo usar una licuadora la onda y después yo decía la única porque la única en ningún momento yo pienso que era el único que soy la única en ningún momento sino que lo que quiero aclarar imagínense hoy que vengo y que vuela y los músculos de que son los músculos camarón yo siento vengo a hacer la paz aquí pero hoy que vengo que vio la alejandra que vio la alejandra de que sirve tener así de que sirve tener así si la tiene así dijo mira no de él dijo pues y le digo a la joana de que él la podía ser mujer a ella o sea como dijo la joana esto a mi mujer que según vos ser hombre no va a servir para que ellos dice que pero que un hombre completo tiene que saber cocinar papá es que lo que pasa es que de esto no solamente se va a vivir vemos malas descripciones que no podemos hacer miren el físico no siempre va a durar es así que es bueno que no el físico no tiene nada miren si de los músculos nadie duró ni le duró ajá ni un mes le duró la primera vez va la suscriptora bien emocionada porque ya tengo una amiga en whatsapp que me dijo me dijo bajuela cuando cuando este estaba seguro si la camisa y la bolsa lo mejor voy a comer porque aqui estoy perdiendo me dijo me dice me dice esta amiga que vergüenza si quieres dejarlo agüerado completito que lo haga mejor los medios que le encienda ¿Quién? Nayeli se déjela Nayeli? 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 ¿Quién? Oíla Nayeli? Oíla Nayeli? Oílo Nayeli? Qué vergüenza Nayeli? 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 ¿Qué? No! No! Aquí vas a ver Yo no decía que es un probazo, que esta vez es cocinar ¿Ves? ¿Qué te dije? Vos vas a hacer el peor me dijiste porque no sabes el mejor puedo ser fue la vaya vaya qué vergüenza querés que te enseñe otra vez a Nayeli querés que te enseñe otra vez a Nayeli la vas a quebrar hijo no te descuadrees la vas a quebrar que venía se anda buscando mujer una niña de 17 años una niña inmadura ah no madura ya madura una niña ya madura 17 años que lleva un año madura un día madura qué vergüenza y no puedes decir que la licuadora no sirve el colmo en el suelo pero no está tapado peligroso de licuar así a la fuerza a la fuerza la está haciendo llegar mucho tiempo tratando una hora para poder licuar algo y esto que la nadie le demostró que si servía la licuadora que murió que murió que se ahogó fue la pereza en lo que llegamos y nosotros vemos velocidad corre 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 después de una hoja después